Hoy voy a hablar acerca de Earth Defense Force Videojuego para romper las bolas Un videojuego para romperte las bolas y decirte coño de la madre ¿Verdad? 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 Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de este videojuego que es Earth Defense Force Que es un Ballet Hell para la Super Nintendo O sea, ya en una consola de hace siglos, la verdad Y bueno, quiero hablar acerca de este juego porque lo experimenté, me lo completé Y quiero más que todo resolver una pregunta que suelo hacer en estos tipos de videojuegos ¿Es realmente difícil o es desafiante? Bienvenidos a mi opinión de Earth Defense Force Ya yendo al principio, la verdad, ya, ya, ya La historia de estos tipos de videojuegos no importa mucho o no importa la mayoría No digo que habrán algunos Ballet Hells que la historia sea súper importante Pero en estos tiempos la historia era súper sencilla Eres un soldado o eres un soldado espacial que tienes que ir a destruir una raza alienígena mayormente Y en este caso pues estamos con el mismo juego con esta típica historia Y que está bien, la verdad, porque así a cabo estos videojuegos no se centran en la historia Si no se centran en la dificultad que tienen Y básicamente pues está normalita la historia, está aceptable Para ser un Ballet Hell está aceptable Y para ser un género que no se centra mucho en la historia está bastante bien El tema de la música, la banda sonora de Earth Defense Force, tengo que decir que es bastante buena Y la verdad es que me ha gustado muchísimo porque a partir de la consola de Super Nintendo Se han empezado a hacer canciones súper épicas y les puedo decir que ya que he jugado Gradius 3 He jugado Phalanx, he jugado High of Fighters, he jugado Twin Sisters, no, Gradius Twin He jugado muchísimo Ballet Hells de esta consola y la verdad es que las canciones han sido increíbles Y Earth Defense Force tiene una banda sonora muy buena y que también se adentra muy bien a lo que deben ser los niveles y los escenarios Son fantásticos la verdad Por su apartado gráfico pixelar, tengo que decir que es bastante bonito la verdad Han aprovechado muy bien este sistema y darle cierto más detalle a lo que dicen los enemigos y los bosses A mí personalmente me ha gustado mucho los vistosos que son en este videojuego Y la verdad es que, mira, están muy bonitos los diseños y los gráficos de lo que viene a ser este videojuego Sus mecánicas de juego simplemente son sencillas Hay que me refiero con esto Nave, disparar, distintas armas que puedes obtener, distintas velocidades que puedes obtener Eso es todo, ya está, eso es todo No tienes ninguna otra mecánica de juego para tomar, para diferenciar en este juego Pero tengo que decir que no importa Porque los Ballet Hells al fin y al cabo son los Ballet Hells Son un género que se basa mucho de lo mismo Pero que puedes tener diferentes experiencias ¿A qué me refiero con esto? Distinto, las diferentes experiencias se pueden dar por distintos bosses, distintos tipos de enemigos Distintas fases, eh, distintas, eh, distintas naves que se puede utilizar Y en este caso pasa también con esto Que es un título más de los Ballet Hells Lo que ahora sí es muy bueno y único Y también que, mira Eh, quizás no aporte tanto y no tengan tantas mecánicas super nuevas Pero al fin y al cabo es un Ballet Hells y la verdad es que se le acepta Eh, aunque también hay otro tipo de Ballet Hells que tiene distintas mecánicas de juego Que eso también juega mucho a su favor con esos tipos de videojuegos En este caso, pues, el reference board no tiene tantas mecánicas de juego Pero las que tiene son buenas, la verdad Y también por sus controles, la verdad es que son muy cómodos La verdad, se responden bastante bien Y a pesar de que es un vivo bastante difícil Pues tengo que decir que los controles han hecho mucho a su favor Porque a la hora de controlar la nave y todo Es bastante cómodo y bastante intuitivo Y la verdad es que eso, un Ballet Hells es más que agradecerse Y es más que bonito Y bueno, porque estamos hablando de un videojuego O un género de videojuegos Que te va a hacer sufrir Porque tienes que esquivar de todo De todo, de todo tienes que esquivar Y entonces que los controles estén fluidos Y respondan bien Por eso es muy bueno Y tiene muchos puntos a favor Y quiero hablar de la dificultad ¿Este juego es realmente difícil? ¿Difícil? ¡Difícil no! ¡Lo siguiente! ¡Todos los Ballet Hells de la Super Nintendo son difíciles! ¡Todo! ¡Todo! ¡Es que ninguno se salva! ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¡Todos son difíciles! ¡Todos! 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 ¡Todos te rompen las bolas! ¡Todos! ¡Te agarran las bolas! ¡Y te da! ¡Ahhh! ¡A ver! ¡Que me calme! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Este videojuego sí es difícil! ¡Este videojuego es muy complicado! ¡Me costó muchísimo! ¡Los F finales! ¡La verdad es que! ¡Me han sido un dolor de bola! ¡Los F finales! ¡Quizas! ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver! Hay algunos jefes que si me lo he pasado la primera! La verdad lo tengo que admitir Hay algunos jefes que me lo he pasado la primera Pero los jefes finales De la última fase Y el penúltimo jefe ¡Mierda! ¡Cómo me han costado! ¡De verdad! Tanto el penúltimo jefe Como el último Me han costado una barbaridad Le voy a poner un ejemplo Un pequeño ejemplo Yo soy los voces de este juego ¡Ojo! Yo soy los voces de este juego Y este es tu paciencia Bueno Este juego Ya que son los voces Y esta es mi paciencia Pues ¡Me agarraron así! ¡Me agarraron así! ¡Me alcaron! ¡Me pegaron! ¡Me... ¡En las bolas! ¡Hijo de puta! ¡Cuño de tu madre! ¡Así me trataron! ¡Así me trataron! ¡Así! ¡Así! ¡Dios mío! ¡Es que esto es lo de verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Jodido! Es que... Es que los videojuegos estoy... ¡Y yo soy un masoquista! ¡Yo soy un masoquista de mierda! ¡Porque de verdad! ¡A mí me encanta jugar estos videojuegos! ¡A mí me encanta jugar! ¡Sufrir! ¡Pasarlo mal! ¡Ahí! ¡A mí me gusta pasarlo mal! ¡A mí me gusta pasarlo mal! ¡Me gusta! ¡Yo soy un masoquista! ¡De verdad! ¡Por eso juego tantos juegos difíciles! ¡Y yo sé! ¡Que a veces yo no puedo! ¡A veces yo no puedo! ¡Por eso es que nunca me voy a pasar! ¡I wanna be the guy! ¡Porque es... ¡Es muy difícil! ¡Es que... ¡Es que de verdad! ¡Es que de verdad! ¡Yo soy un maldito masoquista! ¿Por qué? Por... ¡No sé! ¡Me gustan los desafíos! ¡Me gusta pasarlo mal! ¡Porque después de pasarme ese juego! ¡Que tanto me costó! ¡Pues me siento bastante feliz! ¡Pero el camino de pasármelo! ¡Es difícil! ¡Y este juego lo representa todo! ¡Es un maldito! ¡Es un infierno de balas! ¡Y después a los bosses! ¡Son complicados! ¡Aunque! ¡Los primeros bosses si me los he pasado a la primera! ¡Pero del resto! ¡Desde! ¡Ah! ¡Oh! El juego de estos造os haciéndolo en la primera vez Aún, un juego, no es un juego dirigido para personas casuales, hiper casuales. Y personas que no estén muy de entrada a los videojuegos. Y más concretamente en el mundo del género Valhale. De verdad, no te recomiendo este juego si no has jugado ciertos Valhale. Porque de verdad, vas a sufrir de lo lindo. Personalmente, no es un videojuego que haya sufrido tanto. Sí me habrán costado algunos jefes, de verdad, pero de verdad que me han costado, vamos a decirle unos, ya sé, unos 20 intentos, 25 intentos calculados me han costado, pero personalmente este juego no fue una gran dificultad, me lo pasé bastante bien, de verdad que me divertí demasiado, pero eso sí, no se los recomiendo a personas casuales o personas que no estén muy adentradas a este mundillo de los Valk Heads y este mundillo de los videojuegos difíciles. Porque la verdad, no van a disfrutar de este título, y de verdad se los digo, por más que puedan aprender, el principio va a ser muy duro, y también yo viví por eso, que al principio no vas a disfrutar de estos tipos de juegos porque vas a decir, venga, es muy difícil, y también es un camino duro porque también te puedes rendir y puedes decir, mira, sabes qué, prefiero jugar juegos normales a que estás jugando estas barbaridades súper difíciles. A mí no me ha pasado, hoy en día puedo jugar un juego difícil y tengo la paciencia para hacerlo, ¿no? Tengo la paciencia para hacerlo, pero hay otras personas que no la tienen, entonces no se los recomiendo a este tipo de personas que, primero, que no tienen tanta paciencia, segundo, que no han jugado casi muchos juegos difíciles y tal, y tercero, si es una persona hiper casual o casual, la verdad es que no se los recomiendo. Pero si tú eres una persona que le gustan los videojuegos difíciles, le gustan los desafíos, le gustan todo este tipo de videojuegos súper difíciles, vale, el esquivar de todo, pues amigo mío, te lo recomiendo, la verdad. Y también tengo que ser sincero con algo, estos videojuegos de entre Super Nintendo y las Nintendo NES, me los he pasado con Save Stage, ojo, los Save Stage son un punto de guardado que pueden utilizar los emuladores, y yo me lo he pasado con eso. Los Save Stage no los he utilizado en los voces, realmente prefiero que, prefiero pasarme las fases con Save Stage a que pasarme los voces con Save Stage, porque a los voces es como un punto más importante en este tipo de videojuego, porque es un gran desafío al que te enfrentas. En cambio las fases, si pueden ser un poco jodidas, un poco subidas de dificultad a morir, tantos enemigos, tantas cosas que al final y al cabo me dan igual al final y al cabo, las fases más importantes para mí son los voces, así que prefiero, de verdad, prefiero pasarme los voces sin Save Stage. Y esto fue lo que hice con este juego, pasame los voces sin Save Stage, y la verdad es que me lo pasé increíble, tengo que decir que me lo pasé increíble, ha sido una muy buena experiencia, sé que he hecho trampas, pero así al cabo, cada quien juega con su forma, y los Save Stage, al ver como no son tan malos, de verdad, no son tan malos, sí puede arruinar un poco la experiencia, pero cada quien juega lo vivo a su manera, y personalmente los Save Stage no han roto mi experiencia, más bien, me ha sido de ayuda, porque de verdad, si no hubiese expresado muchísimo más, porque de verdad, no tengo tanta habilidad, no tengo tanta habilidad, con la que se comparan algunas fases, algunos niveles, de estos tipos de videojuegos, que tengo que esquivar demasiado y ser muy preciso, no tengo la habilidad, pero para disfrutarlo puedo estar haciendo los Save Stage, que te lo hace un poco más fácil, y la verdad es que, mira, es buen camino, la verdad, pero obviamente hay que tener cierta habilidad, porque yo, si no tuviese alguna pequeña habilidad, de videojuegos, vale, no me pasasen ni siquiera los jefes, pero si tú eres una persona, que de verdad, no tiene nada de habilidad, no te recomiendo este juego, porque incluso con Save Stage, vas a sufrir, así que, no te lo vamos comiendo, y ya sé, a quienes merecen jugar este videojuego, si tú eres un masoquista como yo, disfrútalo. Espero que les haya gustado muchísimo este video, denle un like por si les gustó, si quise mi canal aquí abajo, por seguir muchos más videos, ya saben, en la descripción tengo mi página de Facebook, mi página de Twitch, y mis otras redes sociales, para que vean más contenido de mi, espero que les haya gustado, y nos vemos, hasta la próxima, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!